El Consejo Territorial de Planación en cabeza de su titular Liliana Núñez da a conocer la invitación a inscribirse en las elecciones que se llevarán a cabo con los diferentes sectores de la ciudad. Estas ternas representarán a este órgano consultivo que hace seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo de Barranca Bermeja. Es de señalar que aunque es un órgano consultivo y es de forma voluntaria, es importante que estas personas, estos líderes, por lo menos conozcan algo de lo que tiene que ver con el Plan de Ordenamiento Territorial, que estará próximo a darse un concepto ante el Consejo Distrital y que también conozcan y sepan cómo hacer un seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital. El Secretario de Planación indicó el proceso de inscripción para las personas que puedan acceder a ellas. Todas aquellas personas que deseen participar o hacer parte del Consejo Territorial de Planeación en cada uno de sus sectores pueden inscribirse o preinscribirse desde el 3 al 10 de mayo. Posteriormente estaremos de estas listas haciendo las convocatorias para que se realicen dichas elecciones a estas ternas y podamos por fin tener conformado en su totalidad. Se espera que a través de estas elecciones se pueda desarrollar e incentivar las diferentes metas y propuestas para el avance del POT y el crecimiento y expansión del Distrito de Barranca Bermeja.